La venta y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a través de una cadena comercial americana y que se ha divulgado por medio de las redes sociales es totalmente falsa, aseguró Miguel Pino Murillo, director de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo, ya que hasta el momento no existen los permisos de la Cofepris Nacional para que particulares la manejen. Pino Murillo explicó que no se puede tener vacunación COVID en México que no sea dentro del Programa Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2, por lo cual nadie en el sector privado legítimamente puede vender esta vacuna hasta el momento, pues si bien la vacuna ya se encuentra en el país, aún no existe permiso alguno por parte de las autoridades de salud para el manejo de ella a través de particulares. Y su hincapié que para su venta, los particulares deben cumplir con sus respectivas licencias sanitarias de farmacia y que para su aplicación tendrán que contar con áreas específicas y personal debidamente capacitado y autorizado, además de cámaras frías, para su adecuado manejo y conservación, aunque nada de esto está aún avalado por las instancias de salud a nivel federal y estatal. Para Notivisión, José Palma.